Ya sé qué vamos a hacer, la entrevista ven a ver, toma cientos, toma dos, confíe a Ciefer. ¡Mamá! ¡Ciefer están haciendo un programa de entrevistas! ¡Reciban a Miss Piggy! ¡Qué amables! ¡Sí! ¡Siéntense por favor! ¡No! ¡Mejor sígan de pie! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo fue para ti crecer en una granja? ¡Fue humilde! Y no me gusta ser humilde, así que huí rápido. ¿Hablas latín, userdorum? ¿Qué? Es el latín cerdo, el latín cerdo. No, no lo hablo, pero puedo leerlo. Eres famosa por ser viva, ¿siempre fuiste así? Es genético, nací con el gen de la etapa de diseñador. También eres famosa por tu karate y sería un honor que nos dieras una demostración. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No podría serlo! ¡No uso la ropa adecuada! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Vestuario! ¡Ya estoy! ¡Lista! ¿Qué tiene para mí, eh? ¡Unas tablas! ¡Tablas! ¡Aburrido! ¡Otra cosa, sí! ¡Ah! ¡Oye, tu escritorio! ¡Puedo partirlo a la mitad! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Lo necesito! ¡Jejeje! ¡Por favor, no! ¡Lo siento! ¡Ah! 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 ¡Tiene que haber algo más! ¡Ah! ¡Oh! ¿Tienes un bloque de hielo? ¿Uno grande? ¡Inexplicablemente! ¡Hay un bloque de hielo ahí! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Oh, gracias, gracias! ¡Quedó muy bien, ¿no es así? ¡Eso fue espectacular! Todos saben que eres una gran cantante ¿Podrías cantar con nosotros? ¡No, no, no! ¡No podría! ¡No la uso la ropa adecuada! ¡Ah, está bien! ¡Vestuario! ¡Spa hoy! ¡Spa hoy! ¡Sí! ¡Y con Filias y Fer! ¡Voy con barro a tratar los que se sientan muy bien! ¡A sentarse en la bañera! ¡Serenos! ¡Y este lugar están! ¡Buenos! ¡Va por calor! ¡Masaje especial! ¡Con una música suave! ¡Relájense ya! ¡Mis Pili amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!